No se abordó el tema de la Marina Fonatur en la reciente visita del presidente Felipe Calderón a Cozumel, dice el director de Administración Portuaria Integral del Municipio de Cozumel, Carlos Manuel Angulo López. No se tocó absolutamente ningún punto con respecto a la Marina. El presidente de la República vino específicamente a entregar la carretera perimetral. Es lo único que tenemos nosotros de conocimiento al respecto. Sin embargo, el funcionario municipal informó que hay acuerdos importantes entre las autoridades de Fonatur y el municipio, aunque no hay fecha para la entrega de la Marina. Lo que te puedo comentar es que hemos tenido ya dos reuniones muy interesantes, muy importantes, entre Fonatur, el presidente municipal Aurelio Joaquín y un servidor, Carlos Angulo, director de la Administración Portuaria Integral Municipal, donde hemos quedado en magníficos términos con respecto a la colaboración que tendremos los tres entes para que vayamos un poco más rápido en cuestión de las instalaciones administrativas con respecto a Fonatur y a la Administración Portuaria Integral Municipal. En buenos términos, estamos colaborando Fonatur y APIM. Vamos de la mano, en tiempos estamos un poco rezagados, pero tenemos los dos, Fonatur y Administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel, la voluntad de seguir adelante. No, hasta ahorita no han tocado fecha para la entrega de las instalaciones ni para la apertura de la Marina Cozumel. Explicó que la actual transición de poderes en el gobierno federal está impidiendo el avance del proyecto de la última etapa de la Marina Fonatur. Bueno, tú sabes, Ponciano, que estamos ahorita en una etapa de entrega-recepción con respecto al gobierno federal. Esto atrasa mucho los trámites o la tramitología que tiene que hacer Fonatur con respecto a sus recursos, que yo siento o entiendo que ya deben de estar etiquetados desde hace mucho tiempo, solamente que ahorita yo me imagino que ellos tendrán sus frenos con respecto a la nueva administración. Ahorita yo asumo que nadie debe de tocar nada, más sin embargo, Fonatur nos dio su palabra de que en los términos de colaboración entre las dos partes, APIM y Fonatur, seguirán ellos trabajando hasta el último minuto de esta administración. Respecto a la postura del corporativo Hotel Presidente, Angulo López dijo también que hay una buena disposición y voluntad para esperar el desalojo de la caleta. Bueno, el Hotel Presidente también está esperando que nosotros nos pasemos a la Marina Fonatur, más sin embargo, en la anterior reunión a la última, ellos estuvieron con nosotros y ellos, pues, sí les interesa que ya nos pasemos para que se queden con la caleta. Más sin embargo, ellos tienen la paciencia, tienen entendido de que están un poco atrasados los de Fonatur y no nos están presionando ni a nosotros ni a ellos. Están simplemente esperando que hayan las condiciones para que nosotros nos pasemos a la Marina Cozumel. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Gracias por ver el video.